el ventilador de nicolás petro que dicen los implicados sobre financiación irregular la gran mayoría guarda silencio ante los señalamientos del hijo del presidente que se conocieron en el dossier en su contra me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo aun cuando nicolás petro ahora en libertad y a la espera de un juicio se haya patrocinado e incumplido su preacuerdo con la fiscalía no cesa la investigación por la presunta financiación irregular de la campaña del hoy presidente gustavo petro durante el interrogatorio que rindió a principios de agosto pasado semanas antes de ser visitado por su padre cuando comenzó a incumplir su palabra y emprenderla contra el ente acusador que lidera francisco arbosa nicolás petro burgos prendió un devolador ventilador en el que salpicó a empresarios políticos y dirigentes del círculo más íntimo del hoy jefe de estado aunque la renuncia del quintero a la alcaldía de medellín hizo pasar de agache los pormenores de la diligencia revelada por semana a cuentagotes algunos de los salpicados han salido a dar explicaciones sin embargo persiste el silencio la gran mayoría siguen sin responder por las acusaciones que dicen los señalados el gran implicado gustavo petro urrego presidente de la república contrario a lo que hoy dice nicolás petro hizo una controvertida confesión sostuvo que el candidato gustavo petro sabía perfectamente que el empresario euclides torres financiaba su campaña el aporte no aparece en las cuentas y petro sigue sin responder los salpicados en el círculo empresarial euclides torres jefe del clan torres es un mega contratista el atlántico y cabeza de un plan con tentáculos económicos y políticos ha trabajado con los últimos gobiernos según petro burgos financió actos de pre campaña como la p de barranquilla y la campaña el presidente admitió que torres ayudó antes de la campaña pero negó que fuera con dinero cristiana es empresario barranquillero según nicolás petro por intermediación de la comunicadora maria antonia nani pardo hubo una reunión entre gustavo petro y cristiana es quien habría ayudado con presunta financiación él es un empresario es un contratista ellos aportan unos dineros con la expectativa de que el gobierno les abra la puerta gabriel saca hijo de el turco y saca petro burgos admitió que recibió 200 millones a manos de gabriel y saca para su primera vuelta se trata el hijo de alfonso el turco y saca un contratista salpicado en escándalos de corrupción a través de su abogado gabriel y saca reconoció que entregó recursos a ese dinero se le dio otro uso dijo el jurista óscar camacho empresario de cucuta el ex diputado del atlántico manifestó que también recibió dineros para la campaña petro por parte de óscar camacho un empresario de cucuta aún sigue sin pronunciarse mientras se conoce que en su núcleo familiar hay personas dedicadas al préstamo de dinero y vinculadas al narcotráfico juan manuel sarmiento contratista de villavicencio otro de los implicados es el contratista juan manuel sarmiento según petro burgos recibió de su parte 40 millones de pesos sumado al uso de un exclusivo vehículo a mí la camioneta me gustó dijo el vehículo registrado a nombre de jms constructores fue incluida en su esquema de seguridad implicados en el círculo de confianza verónica alcocer primera dama la primera dama quien estuvo de visita oficial en italia es señalada de recibir dinero de christian daez a través de afmetescav de acuerdo con petro se trató de una campaña paralela y dijo ser testigo de como alcocer recibió en un moral 50 a 100 millones de pesos eran fajos armando benedetti ex embajador en venezuela según petro burgos benedetti siempre le recalcó al hoy presidente que era euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña el ex diputado señaló que cuando llegó a la campaña siempre decía que él ponía la plata a través de euclides torres laura sarabia es jefa de gabinete directora del dps nicolás petro acusó a laura sarabia incondicional del presidente de saber cómo se financió la campaña en el caribe de todos los aportes que dio euclides dijo que ella era la encargada de ubicar a los recomendados de torres en el gobierno señalados en el círculo político pero flores senador del pacto histórico el senador es considerado una de las cuotas de euclides torres en el congreso según el ex diputado él es intermediario para obtener los recursos que giraba supuestamente el empresario a través de benedetti sigue sin pronunciarse akhmet escaf representante del pacto histórico es acusado así como mario fernández de ir a las entidades a buscar beneficios propios burocracia y para verónica coser el representante lo negó y declaró que petro burgos en ese momento estaba dolido y mal asesorada mario fernández al coser candidato a la gobernación de sucre ante los señalamientos de buscar burocracia para su prima verónica coser fernández ha negado aprovechamiento alguno por su relación familiar no pido un contrato para nadie no entrego una hoja de vida y no favorezco a nadie